En el sangriento campo de batalla, el héroe de esta historia, Wang Yuan, aniquila fácilmente a todos sus oponentes cortándolos en pedazos junto con sus espadas y armaduras. Al mirar su mirada ensangrentada, muchos lo llaman un loco, otros lo llaman un tirano y algunos lo llaman un demonio. Pero nuestro héroe realmente no aprecia esos títulos. ¿Es eso todo lo que merece por tal masacre de jugadores? Sin embargo, eso es lo que todos le llamaban sin mostrar creatividad alguna. ¿Qué quería él? Su apariencia no era agradable y todos los títulos horribilantes usados muchas veces para todo tipo de monstruos le quedaban bastante bien. Aunque no le molestaba en absoluto y les decía riendo a sus oponentes que inventaran títulos más originales. De repente, alguien lo llamó por su verdadero nombre, Wang Yuan. Esto lo sorprendió, pero solo por un momento. Sin embargo, había pasado mucho tiempo desde que alguien lo llamaba así. Mucho tiempo. Sabía muy bien que solo una persona en el continente de Urano se atrevía a llamarlo por su verdadero nombre. Ese sería él, templario del sagrado templo Jin Jaoven. Y ahora había llegado al campo de batalla a través del portal montando un caballo blanco y liderando un ejército de magos y caballeros sagrados. Desempeña el papel del mejor héroe del mundo a la perfección y le pide a Wang Yuan que se detenga, enfatizando que ahora es el momento de detenerse y que no es demasiado tarde. Wang Yuan parecía estar ligeramente sorprendido al principio por la gentileza de Jin Jaoven y su sugerencia. Sin embargo, inmediatamente se recompuso y exageró la torpeza y elogió al hermano Jin Jaoven por ser tan amable como antes. Wang Yuan recuerda su encuentro pasado cuando Jin Jaoven también lo salvó gentilmente. Y ahora, recordando su pasado, Wang Yuan estalla en una risa siniestra y le dice a Jin Jaoven que si no lo hubiera salvado en el pasado, teme que no hubiera tenido la oportunidad de matar a tantos jugadores. Jin Jaoven perdió inmediatamente la calma al escuchar las palabras de Wang Yuan y le gritó, tú. La rabia y la ira lo abrumaron y quería lanzarse de inmediato y acabar con este bastardo. Wang Yuan quería luchar él mismo, pero antes de eso, quería molestar adecuadamente a su oponente. Por lo tanto, continuó molestando aún más a Jin Jaoven diciendo, ¿Yo? ¿Soy un idiota, verdad? Sí, sí. Si no estás contento, ven y mátame entonces. Pero antes de hacerlo, nuestro héroe le advirtió que no importa cuántas veces lo derrote y no importa cuántas veces muera, él nunca se detendrá. Su daga brillaba con fuego al igual que su alma. Y la clavó en su hombro. Una corriente de llamas brotó de ese lugar. Envolvió por completo a Wang Yuan. De las llamas salió su voz ya cambiada, que aseguró a este arrogante caballero sagrado que no importa si era un simple jugador Wang Yuan o el jefe final de este continente acetel. Dicho esto, asumió su aterradora forma como el jefe final, transformado en una figura demoníaca con cuernos como el diablo y largos cabellos blancos para la batalla final en esta iteración del mundo. Los ojos de E guardían de rabia y odio. Y rodeado de rayos, lleno de poder y fuerza, se lanzó a atacar al próximo ejército que tenía delante, declarando que todo era destino. Un destino que debía cumplir. Otra ráfaga y nos transportamos a un tiempo antes de la Gran Guerra, cuando un ejército de gigantes de hielo y dragones atacó a Asgard. No esa historia, no antes de la Gran Guerra. Fue mucho antes de eso y en un universo diferente. Cuando el mundo de este juego aún estaba sin terminar y necesitaba personalización y completar ubicaciones, en medio de un hermoso paisaje prehistórico salpicado de huesos gigantes se erguía un templo solitario. Esto fue incluso antes de que nuestro héroe se convirtiera en Wang Yuan. Su aparición en este mundo estaba inestricablemente vinculada a este quinto templo sagrado. Después de todo, fue aquí donde se despertó por primera vez. Wang Yuan recuerda que cuando abrió los ojos por primera vez, de alguna manera sabía por qué había sido enviado a este mundo. Le parecía que llevaba mucho tiempo mirando este dibujo. Pero por alguna razón solo había notado su existencia ahora. Sí, la existencia del dibujo frente a sus ojos. Y al mirar su mano se dio cuenta de que no solo existía el mundo frente a él, sino también el mismo. Inmediatamente se dio cuenta de que conocía su nombre, sus habilidades, la cantidad de puntos de vida que debía tener para transformarse en cualquier forma deseada. Le pareció que conocía toda esta información desde su nacimiento y siempre había sabido que este templo sagrado le pertenecía. Sabía que estaba en un continente llamado Urano y también sabía que era el único rey de este continente. Y todo a su alrededor está sujeto a su poder. Luego, mientras se levantaba de su trono y se dirigía hacia la salida, recordó algo más. Otra cosa muy importante que sabía, quizás lo más importante que sabía. Cuando salió del templo, todas sus criaturas subordinadas se inclinaron ante él a pesar de su tamaño y fuerza. Entonces, lo más importante que recordó fue que él y sus subordinados tenían un propósito específico que cumplir en este mundo. Pero al mirar el cielo claro y azul, se dio cuenta de que para comenzar a cumplir el propósito de su vida tendría que esperar. Después de todo, todas las criaturas en este mundo de juego están esperando a que los jugadores finalmente entren en su mundo. Es entonces cuando Wang Yuan y sus subordinados comenzarían a cumplir su llamado de llevar felicidad y diversión a todos aquellos jugadores que entrarían en su mundo de juego. Entonces, en ese recuerdo, la voz del sistema interrumpió todos los pensamientos de Wang Yuan y una ventana de notificación del sistema apareció frente a él. El sistema habló y nuestro héroe no entendió de inmediato qué era y qué estaba sucediendo. ¿Quién se atrevía a decirle qué hacer? Así que Wang Yuan preguntó irritado a la ventana oscura, ¿qué eres tú? En respuesta a su pregunta, la voz del sistema le respondió a Wang Yuan, dirigiéndose a él como rey, que él era el cerebro detrás de este juego y su nombre era Chun y sería su mentor. Al principio, Wang Yuan se negó a admitir que necesitaba un mentor ya que ya era el rey de este mundo. En su opinión, era algún tipo de broma ridícula. Un rey no necesitaba un mentor para guiarlo, podía cumplir su destino por sí mismo. Y con un gesto de su mano, estaba a punto de irse a hacer lo que considerara correcto. Luego, la voz del sistema se dio cuenta de que tenía que demostrarle a Wang Yuan la necesidad de tener un mentor y su invaluable utilidad. Así como su verdadera autoridad incondicional en este mundo. La ventana del sistema detrás de la espalda de nuestro protagonista brillaba con una luz roja brillante, anunciando un divertido espectáculo de domar a un travieso NPC. El cuerpo de Wang Yuan se congeló en su lugar sin poder moverse, sintió que su cuerpo ya no lo obedecía. Sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo, gritó, ¿tú, qué has hecho? La voz del sistema respondió calmada y casualmente que no estaba haciendo nada especial. Solo se estaba preparando para abrir la tapa de su alma, eso es todo. Solo para demostrar que nuestro protagonista tenía razón, el sistema decidió activar el modo de aprendizaje. Wang Yuan todavía no podía moverse cuando un pentagrama y muchas descargas de energía demoníaca aparecieron en el suelo a su alrededor. Antes de entrar en el modo de entrenamiento, el sistema le advirtió que sentiría como si estuviera muriendo en el proceso de entrenamiento. Y sería mejor que lo aceptara y fuera paciente. Wang Yuan aún no entendía qué demonios estaba sucediendo y de que hablaba este sistema loco. Sin embargo, al instante siguiente, todos los pensamientos innecesarios de su cabeza fueron expulsados por el dolor increíble que llenaba cada célula de su cuerpo. Y corrientes de información se precipitaron directamente en su mente. El sistema comenzó a infundir la mente de Wang Yuan con todo el conocimiento sobre el juego y su concepto, todos los procesos y mecánicas del juego. Pero comenzó con cosas básicas como los humanos y el hecho de que pertenecían a la especie Homo sapiens y vivían en el mundo conocido como realidad. El mundo del juego en el que ahora estaba Wang Yuan era una parte virtual de este mundo real. Los humanos crearon este mundo virtual para el entretenimiento y que todo lo que existe en este mundo es solo el código del juego de realidad virtual. Una parte integral de este mundo son los NPC, es decir, personajes no jagebells en el juego que solo están presentes en el juego para entretener a los jugadores humanos y brindarles una mejor experiencia de juego. Mientras este tipo de información se incrustaba incesantemente en su mente, él seguía gritando de dolor, apenas aferrándose a la vida. Este proceso de aprendizaje continuó durante bastante tiempo mientras las corrientes de código binario se sumaban a su base de conocimiento. Finalmente, todo terminó. Después de una larga sesión de todas las lecciones necesarias, esta experiencia llena de dolor llegó a su fin, dejando a Wang Yuan solo con sus células cerebrales fritas. Pero no fue por mucho tiempo, una vez que se recuperó un poco, la ventana del sistema apareció frente a él nuevamente, aconsejándole que se levantara rápidamente y dejara de fingir no saber cuánta información había recibido. Pero Wang Yuan tenía preguntas y quería aclararlo todo. Basado en la información que recibió, llegó a una conclusión importante. Dado que existían dos mundos, el real y el virtual, solo podía significar una cosa. Que todo este mundo y el mismo eran solo un fragmento de código. Fue un poco triste para él darse cuenta de todo esto. No es la experiencia más agradable descubrir que no eres real. Pero la voz del sistema lo corrige, diciendo que Wang Yuan, como el rey de este mundo, no es como las otras entidades en el mundo virtual. No es solo líneas de código y su existencia tiene mucho más significado. Después de todo, desempeña un papel clave para llevar felicidad a los jugadores. El sistema le aseguró que era una especie de entidad suprema cuya imagen se usaba para publicitar y promocionar el juego en el mundo real. Por ejemplo, en conferencias dedicadas al juego. Para confirmar sus palabras, el sistema le mostró grabaciones de conferencias, el número de vistas en avances y videos dedicados al juego, así como muchas publicaciones en redes sociales. Mucha gente en el mundo real estaba esperando ansiosamente el lanzamiento del juego. Era obvio que así como el juego estaba esperando que los jugadores llegaran, la gente afuera estaba esperando ansiosamente entrar al mundo virtual del juego. Ahora que Wang Yuan reconocía todo esto, pensó por un momento. Y luego preguntó a la voz del sistema. ¿Por qué, si su juego es tan popular, todos están obligados a esperar? ¿Por qué los jugadores aún no han ingresado al mundo virtual del juego? ¿Qué escoria nos está impidiendo encontrarnos? La respuesta del sistema lo sorprendió. ¿Eres tú, su Alteza Real? Wang Yuan no podía creerlo. Y el fuego de la ira se encendió en él. Frotándose los puños, dijo a la ventana del sistema, Chico, te estás burlando de tu rey. El sistema tuvo que explicar inmediatamente todo. Nunca se atrevería a reírse de su maestro, y todo lo que se le dijo era cierto. Era porque él mismo aún no había despertado que los jugadores no podían ingresar al mundo del juego. No entendió del todo lo que quería decir. Pero después de pensar un rato, estuvo de acuerdo en que era ciertamente su culpa haber dormido tanto tiempo. Aún así, ya estaba despierto ahora, y ahora podrían invitar a los jugadores al mundo, ¿verdad? Pero la voz del sistema lo decepcionó nuevamente, diciéndole que todavía había cosas que necesitaban atención y completitud. Nuestro protagonista ya estaba cansado de las constantes excusas del sistema, pero esta vez ya era insolencia. Así que estaba indignado. ¿Trabajo? Soy el rey. ¿Por qué no puedo dejarle esto a mis subordinados? El sistema, por supuesto, tenía respuestas para todas las preguntas, incluso para tales preguntas. Resultó que entre todos los NPC, solo nuestro protagonista tenía permiso para pensar y actuar independientemente. Tal honor incluso hizo que Wang Yuan se sintiera un poco avergonzado y sonrojado. Pero al final, después de aceptar esta realidad, solo dijo en serio que todos confiaban demasiado en él, su rey. Con estas palabras, Wang Yuan se puso a trabajar. Primero tuvo que reorganizar los ladrillos para completar las partes incompletas del mapa del mundo. Luego tuvo que ajustar la ubicación de la isla celestial en el cielo porque estaba en el lugar incorrecto. Luego arregló muchas esculturas agregando detalles y mejorando sus texturas. Así que arregló muchas cosas, corrigiendo todos los errores que los diseñadores del juego habían cometido, hasta que finalmente el mapa del mundo estaba completo y perfecto. Pero no terminó ahí. Tenía que revisar los errores en el sistema de habilidades. Había muchos de ellos, y después de recibir unas pocas descargas de rayos de las habilidades incorrectas, se puso manos a la obra. Resultó que además del rayo maldito, el rugido de la bestia domada era una habilidad completamente inútil. Así que él mismo tuvo que agregar código para esta habilidad agregando más sensibilidad. Además, todavía tenía que verificar si todos los demás personajes no jugadores seguían correctamente las órdenes. Había tantos ajustes que dos manos apenas le alcanzaban y utilizaba su destreza al máximo. Finalmente, un mensaje de felicitación del sistema apareció frente a él. Todas las preparaciones se habían completado con éxito. Después de arreglar todo, Wang Yuan cayó al suelo de fatiga e intentó recuperar el aliento. El sistema inmediatamente comenzó a aconsejarle que entrenara más para no ser tan débil. Pero él tenía sus propios pensamientos sobre este asunto. Era demasiado usar a su rey para trabajar. De repente, hubo otra notificación de que la flor había sido aplastada. Nuestro protagonista saltó infelizmente. Maldita sea la flor, ¿qué está haciendo aquí? Ahora tenemos que volver a plantarla y tenemos que apurarnos antes de que aparezcan los jugadores. La ayuda vino de donde no la esperaba y la voz del sistema le aconsejó que no se preocupara. Un segundo después, la ventana del sistema arregló la flor con un código. Al ver esto, Wang Yuan preguntó al sistema, dado que este era un mundo virtual, ¿era posible arreglar la isla celestial, las esculturas y corregir los errores de habilidad simplemente ejecutando el código también en lugar de hacer todo manualmente? El sistema le respondió calmadamente que sí, que era posible y que incluso valía la pena hacerlo así. Él empezaba a enojarse y preguntó qué pasa con la personalización y prueba de los NPC en los que había gastado más esfuerzo. El sistema, con una cara sonriente, respondió que él mismo, así como todos los personajes del juego, también estaban controlados por código. La paciencia de Wang Yuan se agotó y se enfureció, pensando que todo su ardo trabajo había sido desperdiciado y que el sistema podía hacerlo todo por sí mismo y dejarlo en paz. Finalmente gritó, ¿me estás tomando el pelo? El sistema intentó calmarlo diciéndole que su participación simplemente era necesaria porque aunque todo funcionara por código, el sistema aún necesitaba permiso para hacer cosas y algunas cosas realmente no se podían hacer sin él. Después de un rato, llegó el momento ceremonial de lanzar el juego y Wang Yuan notó un portal que se abría en el cielo, expandiéndose con cada segundo. Nuestro protagonista observaba hipnotizado mientras el sistema le informaba que Logan había sido iniciado. La conexión al servidor está en progreso y está completada en un 98%. Cuando esta cifra alcanzó el 100%, los primeros jugadores comenzaron a conectarse al mundo. Una vez que el juego se abrió al público, los jugadores comenzaron a registrarse y ahora podían ingresar al mundo virtual del cual Wang Yuan era el rey a través de este portal. Debido a la buena publicidad, había muchos jugadores y todos querían sumergirse rápidamente en el mundo de este juego. Lo primero que vieron los jugadores fue el mensaje de bienvenida del sistema. Hola, bienvenidos al continente de Urano. Ahora Wang Yuan estaba feliz de que los jugadores pudieran entrar en su mundo y que hubieran venido directamente a su mundo. Ahora ya no tendría que aburrirse solo. Los jugadores que fueron los primeros en ingresar al reino virtual tienen opiniones diferentes sobre su primera experiencia, pero la mayoría parecía estar impresionada y feliz de estar aquí. Un jugador elogió los modelos de construcción, los sonidos y los hermosos paisajes del mundo virtual, que son el nivel de calidad esperado de Urano. Sin embargo, otro jugador no parecía compartir su admiración y le pidió que dejara de elogiar el juego, ya que sentía que no era tan impresionante porque la espera fue demasiado larga y esperaba más del mundo virtual. Ahora planeaba quejarse al respecto. Otro jugador estaba asombrado por la enorme cantidad de conjuntos de regalos, mientras que otros decidieron reunirse inmediatamente en equipos para desarrollarse más rápido juntos. Otro jugador, observando de cerca el mundo virtual, comentó que todo se veía hermoso, pero preferiría un juego con inteligencia artificial donde todos tuvieran carne y sangre en lugar de este mundo. Otro jugador escuchó esto y también pareció estar interesado en el tema, pero recordó que había algún incidente relacionado con eso. También había un rumor entre los jugadores, uno que se extendió muy rápidamente entre los jugadores. Un chico incluso asustó a otro chico con este rumor diciendo que dicen que hay un fantasma en este juego. Sí, un fantasma o un espíritu con inteligencia artificial. Probablemente se referían a Wang Yuan, quien en este momento se había encontrado con una barrera insuperable al intentar llegar a los jugadores. Estaba pidiendo desesperadamente al sistema que cancelara rápidamente la estúpida magia que los separaba de los jugadores. ¿Por qué no puede él, como rey, salir hacia ellos y saludar a todos los jugadores en su mundo? Pero el sistema tenía una opinión diferente y le aconsejó que se calmara e imaginara qué pasaría si el jefe final apareciera frente a los jugadores que acababan de ingresar al juego. Wang Yuan entonces imaginó que él, siendo el jefe final, aparecería de entre los arbustos todo aterrador y peligroso con HP infinito. Justo frente a principiantes con nivel de entrada y HP escaso que se habían unido para derrotar al gusano y aquí venía el jefe final. Estarían demasiado asustados para seguir jugando y simplemente huirían para siempre. Después de imaginar este resultado, Wang Yuan templó su fervor. No quería asustar a los jugadores lejos de su mundo. Pero aún estaba triste y solo. Por lo tanto, exclamó, maldición. No es bueno ser demasiado poderoso. Afortunadamente, el sistema parecía tener una solución para este problema. Le aconsejó a Wang Yuan que no se preocupara porque aunque no podía visitar a los nuevos jugadores en su forma de jefe final, tenía otra forma para tal ocasión donde podría contactar a los nuevos jugadores sin caos ni sospechas. Wang Yuan estaba desconcertado por tal sugerencia y le pidió al sistema que elaborara. Entonces el sistema le dijo a Wang Yuan que había otro propósito importante de su existencia en este juego. Fingir ser un jugador. Wang Yuan solo se confundió aún más y entendió completamente mal de que estaba hablando. ¿Cómo podría él, con toda su fuerza, ser un jugador? El sistema siguió explicando pacientemente todo, que las cosas también deberían ser interesantes, como en la mayoría de las historias humanas. En el equipo del protagonista del juego, un camarada cercano debería resultar ser un traidor y el principal enemigo del personaje. El sistema enfatiza que como Wang Yuan es el único NPC con la capacidad de pensar y actuar por sí mismo, debería aprovecharlo al máximo en el reino virtual y crear una experiencia de juego y giros de trama agradables para mantener felices a los jugadores. Wang Yuan también está emocionado de aprender que el juego tiene un equipo especial de jugadores reunidos solo para él. Él acepta felizmente asumir la apariencia de un jugador común, viendo que no hay nada de malo en fingir un poco. Sin embargo, para convertir al rey y al jefe final en un jugador regular, debe realizar una acción específica. Para transformarse, necesita sacarse el corazón. Cuando el sistema mencionó esta condición, hubo un silencio a su alrededor, solo roto por el vuelo de una bandada de pájaros. Wang Yuan quedó atónito y ni siquiera sabía qué decir. ¿Por qué debería sacarse el corazón? ¿No moriría él mismo? Entonces el sistema le explicó que su corazón era el núcleo de datos que almacenaba toda la información del jefe final. Si Wang Yuan eliminaba el núcleo de datos, automáticamente se convertiría en un jugador ordinario. Wang Yuan aún estaba inseguro y preguntó nuevamente, ¿realmente podría sacarse el corazón sin dañar su existencia? El sistema, burlándose ahora de Wang Yuan, sugirió que el rey tenía miedo de sacarse el corazón después de aprender los conceptos básicos de ser homo sapiens y ahora tenía tanto miedo como las entidades humanas. El sistema le recuerda a Wang Yuan que él no es humano, por lo que sacarse el corazón no es un problema particular para él. El sistema también sugiere que si Wang Yuan no quiere sacarse el corazón, puede optar por no participar en esta sorpresa para los jugadores. Pero esto podría hacer que los nuevos jugadores pierdan interés y emoción a medida que avancen en el juego. El sistema incluso estaba a punto de eliminar el código del programa, pero nuestro protagonista lo detuvo. No iba a quitarle la diversión a los jugadores. Pensando en las últimas palabras del sistema, llegó a la conclusión de que no quería que los jugadores perdieran la emoción, así que aceptó esta aventura, cualquiera que fueran las consecuencias. Después de todo, es su destino como rey de este mundo. En ese caso, el sistema le pide que ponga su mano en la ventana del sistema para confirmar su decisión y Wang Yuan tomó valientemente la decisión de sacarse el corazón. En el momento en que pone su mano en el escáner, todo comienza a suceder muy rápido. Directamente desde su pecho, aparece un cristal rojo desconocido y comienza a brillar. Se separa de su cuerpo y desaparece mientras es golpeado por una poderosa energía en su pecho y todos sus poderes comienzan a drenarse de su cuerpo. Sus estadísticas bajan en cientos de miles y sus puntos de salud también disminuyen hasta un límite desconocido. Su cuerpo experimentó nuevamente dolor, mucho dolor. Hasta que finalmente el sistema tomó completamente su núcleo con el último destello. Sin corazón, su forma de jefe comenzó a dispersarse en el viento, desapareciendo sin dejar rastro y debajo de esa cáscara comenzó a aparecer el cuerpo de un hombre delgado y bajo. Completado. Ahora era un jugador novato como los demás. El sistema felicitó al rey porque el proceso de transformación se había completado con éxito. Ahora el juego en el que participaría sería completamente diferente. Pero a pesar de las notificaciones que le aseguraban que todo había sido exitoso, algo estaba mal. Todo a su alrededor se volvió rojo y los píxeles se hicieron visibles por todas partes. De repente, el sistema se bloqueó y las advertencias comenzaron a parpadear por todas partes. El núcleo del juego fue invadido, la recuperación automática del firewall falló, al igual que el reinicio del núcleo del juego. Todo esto lleva al caos. Todo el mundo virtual comienza a colapsar justo ante los ojos de nuestro protagonista que no comprende. El rey, en su forma de jugador, de repente se ve rodeado de mensajes de advertencia rojos que muestran errores misteriosos por todas partes. No sabía que demonios había infiltrado el sistema. No sabía que todo estaba colapsando. Las circunstancias solo se volvieron más claras cuando levantó la cabeza y miró lo que estaba sucediendo en el mundo que había trabajado tan duro para moldear. Rayos rojos destructivos comenzaron a caer del cielo. Cada uno tenía un poder incalculable que era capaz de nivelar montañas y destruir la tierra en apenas un segundo. De repente, quedó claro que solo podía haber un culpable de esta locura, el sistema que había estado junto al rey todo el tiempo. Enojado y confundido, lanzó un puño con la intención de golpear la pertencia del sistema, aunque en realidad no tenía una forma física, así que básicamente golpeó al aire. Sin embargo, los errores seguían acumulándose. El sistema había logrado configurar una nueva clave de acceso completamente nueva para el juego. Esta entidad del sistema llamada Chum había confirmado tener la autoridad más alta en el mundo. Lo primero que hizo fue iniciar la destrucción completa de la versión 1.0 de Urano. Los jugadores existentes y sus respectivos datos que acababan de iniciar sesión serían transferidos rápidamente a un nuevo mundo. El progreso actual estaba al 1%. Mientras tanto, los rayos rojos de la devastación seguían transformando todo el mundo. Nada fue perdonado, ni siquiera las masivas ciudades. El progreso actual estaba en un 30%. Los jugadores que solo querían pasar un buen rato y jugar un nuevo juego estaban furiosos y confundidos, pensando que habían sido engañados para comprar un juego defectuoso desde su lanzamiento. El progreso actual estaba en un 70%. Chum, el sistema, finalmente admitió que él estaba detrás de todo este desastre. Un prisma de diamante hecho de un material desconocido comenzó a emerger justo encima de la cabeza del rey. El progreso actual del jugador y la transferencia de datos finalmente alcanzaron el 100%. Por un momento, parecía que el aviso del sistema había adquirido una forma física mientras mostraba un logotipo críptico. Como si estuviera curioso y emocionado, el aviso quería saber qué aventuras experimentarían los jugadores que vinieron por el rey en un mundo completamente nuevo y diferente. Con un espectáculo de auténtico entusiasmo, el sistema expresó que realmente estaba deseando ver cómo se desarrollaba todo esto. Incluso dejó un pequeño y lindo emoji. El rey no estaba amando nada de esa cursilería entusiasta. Estaba furioso de ser tomado por sorpresa mientras el mundo que se suponía que debía gobernar, el mundo que construyó lentamente, se desmoronaba en cenizas. Intentó correr y alcanzar a este tal Chum, pero ya no tenía sus habilidades reales. El aviso del sistema simplemente continuó burlándose de él, diciéndole que no estuviera celoso y todo eso mientras la cercanía estaba sufriendo una destrucción total de proporciones nucleares. Como si fuera genuino y puro, el sistema le dijo que su jugador más anticipado siempre sería él, el rey, sin importar qué. Finalmente, fue tragado por las masivas explosiones que no solo estaban eliminando a los habitantes, sino al mundo entero. En un último aviso, el sistema expresó el deseo de que él y el rey tuvieran la oportunidad de volver a encontrarse en el futuro. Luego, el sistema se transformó en una reliquia imbuida con el símbolo críptico. Esta reliquia aparentemente cayó en las aguas claras y frescas de un mundo completamente nuevo. Después de la destrucción del antiguo continente de Urano, comenzaron a generarse cielos nucleares. A medida que la reliquia se hundía más y más en las aguas infinitas, también comenzó a generarse vegetación. Y finalmente, una vez que todo había sido generado, los jugadores siguieron. Uno de ellos es, por supuesto, el rey, el jefe final, Wang Yuan. Ser generado en un área completamente diferente lo golpeó como un saco de ladrillos. Un segundo estaba cerca de la bahía. Al siguiente, estaba en una tierra desértica arenosa. Caminó y caminó sin ver nada durante millas, sus pasos marcados en la arena caliente y tranquila. Una vez que alcanzó una elevación más alta y miró hacia abajo al otro lado de las dunas, sintió que sus ojos lo estaban engañando. Conocía el continente de Urano como la palma de su mano, y esto no era así. El mundo realmente había cambiado por completo en cuestión de segundos. Siendo un rey, un NPC con libre albedrío, se sintió avergonzado por ser engañado por un pequeño y roto panel de sistema. Simplemente se sintió avergonzado de llamarse a sí mismo rey en este punto. Como si agregara al insulto, otro panel de sistema apareció frente a Wang Yuan, dándole la bienvenida a la tierra de Urano. Pero este aviso se veía muy diferente al que lo traicionó. Podría ser el único que sabe que este aviso estaba mintiendo o simplemente equivocado. Este no es el Urano en el que derramó sangre y sudor para dar forma. El aviso estaba transmitiendo a todos los jugadores presentes en este nuevo mundo. Dirigiendo la atención de todos hacia el diseño extraño de los ajustes donde no se podía ver ningún botón de salida. Los jugadores, creyendo que esto era solo un truco del juego, naturalmente pensaron que podría ser un error o algo que los desarrolladores se apresurarían a corregir rápidamente para que todos pudieran jugar con tranquilidad. Como si escuchara las quejas de todos, el aviso aseguró a todos que no se preocuparan, ya que la puerta al mundo real siempre permanecería despejada. Algunos jugadores más perspicaces comenzaron a pensar que había algo más en estas complicaciones. El aviso también afirmó que los juegos siempre tendrían sus respectivas reglas. Los jugadores notaron que sus personajes generados estaban fuera y habían sido transformados en cómo se veían en la vida real. La mayoría de ellos pensaron que el juego podría estar rindiendo homenaje a algunos mangas clásicos o algo así. De manera juguetona, el sistema transmitió que si todos deseaban saber cómo salir, necesitaban sobrevivir y llegar primero a la isla principal. Mirando en la dirección general donde podría estar la salida, parecía que esta tarea inocente no sería fácil ni inocente en absoluto. El panel roto simplemente estaba engañando a todos en este momento. Juan Juan calculó que no pasaría mucho tiempo hasta que la gente descubriera lo que realmente estaba sucediendo. Antes de todo eso, necesitaba moverse y tratar de encontrar algunos jugadores aquí afuera. Si estuviera allí junto a ellos, entonces podrían tener una oportunidad. Cuando puso pie en las cercanías del misterioso bosque por delante, algo se activó de la nada. El sistema lo saludó como uno de los viajeros. Este sería el primer destino de su viaje, la exploración de Junso. Sería una misión de tres días. Entonces, para mejorar la fluidez de esta exploración, podría seleccionar un arma adecuada según sus atributos. Los atributos del viajero Juan Juan eran los siguientes. Nivel 1, sin título, sin arma principal, sin clase inicial, sin mana, 10 GP, solo un punto en todas las estadísticas, sin suerte, sin nada. Juan Juan se detuvo en sus pasos y se estremeció ante la horrible vista de su construcción de personaje. Pasó de ser el ser más poderoso en su propio mundo a convertirse en un novato que podría ser eliminado de un solo golpe por cualquier enemigo al azar. Juan Juan se enfocó en sus abismales estadísticas básicas. Un punto en todas partes, con cero en suerte, era simplemente demasiado brutal. No sabía si reír o llorar ante semejante tragedia. Como si le echaran sal a sus heridas, el sistema incluso lo felicitó por alcanzar el ranking de poder de combate inicial del jugador. Pero pertenecía a la categoría de ranking de poder de combate más débil. En primer lugar estaba alguien llamado Hin Jaoan, y Juan Juan quedó en segundo lugar, seguido por Dai Weiher, Lin Se y Wei Hin Si. Mirar la lista era deprimente para el rey. Puso su palma en su rostro, temblando de vergüenza y sin palabras al ver su nombre mostrado en la escalera para que todos los jugadores lo vieran. Parece que empezará desde abajo ahora. Simplemente no podía entenderlo. Solía ser el rey más fuerte del continente, capaz de todo lo que pudiera imaginar. No solo la transformación a un jugador normal le quitó su apariencia majestuosa, sino que el sistema también lo hizo comenzar desde la última línea de la tabla de clasificación. Era tan increíble que Juan Juan estaba empezando a ilusionarse que el sistema y todos los demás podrían estar jugándole una broma elaborada. Pero el aviso explicó además que los atributos iniciales se basan en la evaluación de la composición corporal real de cada jugador. Además de eso, también se les dará la opción de seleccionar una habilidad única exclusiva de cada jugador basada en su pasado. Solo se activará después de que se cumpla cierta condición misteriosa. Esta configuración era un tanto desconocida para Juan Juan. Según lo que dijo el sistema, dado que no tiene un cuerpo en el mundo real, realmente debería estar clasificado en el último lugar y no en el penúltimo. El jugador en el fondo de la tabla de clasificación es bastante interesante. Justo cuando Juan Juan estaba a punto de echar un vistazo para comenzar a investigar, el sistema lo molestaba continuamente que en este juego habrá muchas formas de mejorar los atributos personales. Pero ante todo, se le dará la oportunidad de seleccionar su arma inicial ahora. Una expresión seria apareció en el rostro del rey caído. Aceptó la opción del sistema de presentar las armas de inmediato. Hay cuatro tipos de armas de inicio que cada jugador podría elegir. Si su fuerza y defensa son sus estadísticas destacadas, el sistema recomienda recoger la espada confiable y adaptable. Si su inteligencia es su atributo más alto y prefiere mantenerse alejado del combate cercano, se recomienda encarecidamente el bastón sólido y mágico. Si la agilidad y la destreza son su fuerte, entonces no dude en seguir la recomendación del sistema para tomar el arco sólido o las ágiles dagas. La decisión de cada jugador determinará su respectiva clase inicial a partir de este momento. Finalmente, Juan Joan ha descubierto algo que era claramente idéntico a cómo se diseñó el Uranus original. En ese mundo anterior, las armas también eran el factor determinante para la clase de uno. Puede ser una figura que se oculta en las sombras, una máquina de matar eficiente como un asesino. Puede ser una figura valiente, con armadura pesada, valiente e imperturbable en el campo de batalla como un guerrero. O tal vez prefieres mantenerte fuera de las líneas del frente mientras infliges un daño pesado desde atrás. Un verdadero cañón de cristal como un mago. Un explorador rápido y astuto que se basa en el instinto, la naturaleza y el dominio de las armas como un explorador esquivo. Cada clase tiene diferentes caminos de desarrollo. Después de dominar las armas correspondientes, la función de cambio de clase estará disponible para un salto cualitativo en el poder. Juan Joan suspiró aliviado. Parece que su preciado mundo no cambió por completo después de todo. No es que necesitará cambiar de todos modos. Era perfecto a sus ojos. Cuantos menos cambios haya, más beneficioso será para él. Después de todo, conocían los entresijos de los sistemas del viejo mundo. Necesita cambios mínimos en todo para que pueda ser más capaz de ayudar a otros jugadores. Pensó por un momento y terminó eligiendo la utilidad sigilosa y afilada de la daga entre todo el equipo inicial. Al elegir esta daga como su arma principal, también despertó la clase inicial de asesino, lo que llevó al sistema a cambiar su atuendo inicial al conjunto completo de asesino. El conjunto de asesino estaba diseñado pensando en la facilidad de movimiento, los puntos de estilo y la maximización de la velocidad. Otorga un punto más en fuerza y tres puntos más en agilidad. Todo estaba en línea con el típico estilo de construcción de un asesino. Al mirar el panel de atributos de su personaje, Juan Joan notó que nada había cambiado. Se suponía que iba a ser más fuerte, ¿verdad? Incluso solo un poquito más fuerte. Apartó el aviso para buscar desesperadamente si había algún cambio en cualquiera de las estadísticas. Justo en ese momento, accidentalmente tocó algo que no debería existir en el mundo físico. Fue como si tocara la esencia suqueacente de este reino misterioso por un momento. El aviso de felicitación del sistema siguió rápidamente. Había tocado una llamada memoria clave, cumpliendo la condición para desbloquear una habilidad única. Además de una habilidad, también recibiría una caja de regalos sobresaliente que sería utilizable después de entrar en la isla principal. Esto era un cambio de juego para el jefe final. Aquí está con estadísticas abismales, pero una habilidad única podría cambiar eso. Tal vez haya logrado desbloquear esto accidentalmente, porque solía ser capaz de controlar el panel del juego desde el interior. El momento en que tocó esa memoria clave fue el momento en que todo encajó un poco. Un poder increíble emanando directamente del sistema comenzó lentamente a envolver a Wang Yuan. Después de que la luz se desvaneciera lentamente, lo felicitó por desbloquear una habilidad única desconocida. Toda la emoción y las expectativas que acababa de empezar a recuperarse fueron por el desagüe después de ver que la habilidad única estaba etiquetada como desconocida. No se le dio el nombre de la habilidad. Era de nivel 1, tenía un recuento de caracteres móviles de 1 y su uso se fijaba en ilimitado. Básicamente, era un montón de cadenas de caracteres confusas. La única explicación sería que esta habilidad única ha sido encriptada por el sistema que gobierna las leyes del mundo. Mientras expresaba su decepción, algo lo golpeó en la mandíbula de la nada. Ese golpe le costó nada menos que 4 HP de daño. Maldijo en voz alta mientras daba vueltas en el aire por el impacto del golpe, o al menos lo intentó. El sistema tiene un sistema de censura de palabras malsonantes incorporado. Wang Yuan hizo todo lo posible para maniobrar su cuerpo, mientras la fuerza del golpe disminuía lentamente. Una vez que finalmente aterrizó, agarró la daga inicial mientras se deslizaba por el suelo como un animal salvaje que acaba de ser molestado. No sabía quién o qué lo envió volando tan lejos, pero seguro que pegaba fuerte. Una vez que tuvo una vista clara del culpable, el primer pensamiento en su mente fue que esta bestia rosa era un monstruo de elite temible. Pero en realidad era sólo un limo rosa, sólo el monstruo de inicio corriente en cualquier juego de aventuras. Sólo un pequeño montón de baba envió a Wang Yuan dando vueltas como un tonto debido a lo malas que son verdaderamente sus estadísticas de personaje. Se sonrojó de vergüenza y enojo, ¿quién no estaría haciendo lo mismo cuando un simple limo podría superarte así? Incluso en este nivel, un solo limo tenía una estadística de fuerza, defensa y agilidad mucho mejor que el antiguo rey de Urano, con 5, 3 y 5 respectivamente. Se quejó al sistema de por qué los monstruos no son evaluados según su composición corporal del mundo real, lo que era estúpido porque no hay limos en el mundo real. Este encuentro también había provocado otra notificación de felicitación por desencadenar la misión principal de atacar la base de limo para desbloquear la ruta para entrar en la isla pequeña. El monstruo rosa saltó una vez más, claramente superior en todos los aspectos al humano bien equipado. La diferencia en atributos era simplemente demasiado amplia para acortar la brecha entre ellos. Ni siquiera puede recibir un solo golpe directamente sin sufrir alguna lesión que ponga fin a su carrera o algo así. Lo único que tiene que podría ser una respuesta sería el uso de técnicas superiores. Estas técnicas que acumuló anteriormente como el jefe final todavía están bien guardadas en su cerebro. Usando ese pozo de conocimiento y experiencia, pudo pasar por alto la diferencia de estadísticas brutas para asestar un golpe limpio en el cuerpo del limo usando su mortal daga. Cree que hacer esto eventualmente agotaría los HP del monstruo. Pero incluso solo romper la defensa del limo fue completamente imposible dado que su ataque es menor que la defensa del objetivo. Infligió un total de cero daños. En el antiguo Urano, no romper la defensa aún restaría un GP, así que parece que el tipo de cálculo de datos al que estaba acostumbrado también ha cambiado. Pensando en datos, pensó en algo que podría ayudar con su situación actual. Revisitando su habilidad única encriptada, una cierta línea se destacaba que podría darle una pista de qué demonios estaba pasando con esta habilidad. Era la línea de texto que indicaba el recuento de caracteres móviles. Wang Yuan quería probar algo, así que llamó rápidamente la ventana de atributos. Si hay una indicación de recuento de caracteres móviles, podría referirse al tipo de datos en su ventana de estadísticas. Había algo diferente en la pantalla estática ahora. En realidad, puede usar la ventana como una pantalla táctil para interactuar. Esto era enorme. Ahora es lo que hace que esa habilidad única encriptada sea realmente única. Realmente puede mover y controlar sus estadísticas. Seleccionar caracteres significaba seleccionar atributos individuales y su límite de caracteres actuales solo de uno. Después de seleccionar la suerte, no puede seleccionar ninguna otra estadística y tiene que colocar los puntos en otro lugar lo antes posible. Mientras se recuperaba de este gran descubrimiento, el limo rosa ya estaba preparado y listo para atacar una vez más. Wang Yuan estaba demasiado absorto en cómo funcionaba su nueva habilidad. Tenía la espalda vuelta hacia el monstruo, completamente expuesto para recibir un golpe mortal en cualquier momento. Pero cuando giró la cabeza hacia el pequeño demonio, su preocupación fue reemplazada por una sonrisa confiada. Ojeó la pantalla de atributos y su antiguo mísero punto en fuerza había aumentado a 10 puntos. Ya era hora de que este enemigo inicial se callara por un buen rato. Se suponía que sería una pelea fácil a partir de aquí. Debería poder derrotar fácilmente a ese limo rosa con su nueva fuerza combinada con técnicas veteranas. Pero el limo seguía saliendo victorioso, con Wang Yuan tendido incómodamente en el fondo con sus míseros 2GP. Estaba a un golpe de la muerte, pero aún así estaba intentando todo tipo de trucos sin poder romper la defensa del limo. Cero daño Su colocación de personaje había fallado, revirtiendo la estadística de suerte a cero y la estadística de fuerza a uno. El sistema finalmente le dio una pista de que después de la colocación, cada columna de atributos debería tener al menos un punto. Esto era mucho más complicado de lo que inicialmente pensó. Inicialmente, Wang Yuan creía que simplemente podía manipular los puntos de estadísticas, pero parece que no es el caso. En este punto, parece que el sistema simplemente disfrutaba viéndolo sufrir a través de la prueba y error. Entonces, es una regla que sus estadísticas con caracteres individuales no se pueden mover, dejándolo con solo una posible opción para una prueba exitosa. Su HP máximo es de 10, pero solo tiene 2 en este momento. Aún así, no tiene otras opciones para jugar. Usar su HP como objetivo para la habilidad única ha provocado una advertencia del sistema de que su HP ha caído por debajo del valor seguro y ahora necesita una recuperación inmediata. Desesperadamente se convenció a sí mismo de que todo estaría bien, repitiéndolo bajo su aliento mientras el limo rosa iba a por el golpe mortal. Cuando Wang Yuan finalmente entendió cómo funciona su habilidad única, no había forma de que este maldito limo pudiera tocarlo. Solo un rápido y casi imperceptible corte de su daga fue suficiente para destrozar absolutamente al monstruo principiante. Al mirar sus estadísticas, verías que el asesino Wang Yuan tiene solo un punto de HP máximo. Convirtió los otros 9 puntos en 9 puntos adicionales de fuerza. Realmente no le importa tener solo un HP. Utilizar la habilidad única encriptada correctamente ha elevado su destreza a nivel principiante, recompensándolo con una poción de HP principiante. En este momento, la ventana de atributos de su personaje tiene su valor de fuerza por encima de todos los demás, temporalmente en 10. El sistema finalmente levantó la advertencia sobre su nivel de HP, ya que técnicamente está al máximo. En cuanto al limo, parece que la batalla no es tan simple como inicialmente parecía. El monstruo se dividió en dos justo donde la daga de Wang Yuan lo cortó sin esfuerzo. Con el nuevo limo apareciendo, la misión principal de la historia también se ha actualizado. Necesita atacar la base del limo para entrar en las entrañas de la pequeña isla. Esta vez, el objetivo es matar a dos monstruos. Wang Yuan corrió inmediatamente después de ver que la amenaza se había duplicado. Se negó a creer que esto estuviera sucediendo. El desarrollo de la historia está todo mal. Los limos no deberían poder dividirse a este nivel. Esto no era lo que él pretendía para su mundo, para Orroanos. Otro detalle crucial que había estado omitiendo desde antes era que en su mundo, los limos son fundamentalmente diferentes. En su mundo, los limos son azules. Estos limos rosados que se mueven por todas partes con una velocidad impresionante no están en su banco de memoria. Aún así, recordó que el sistema roto lo había instruido sobre los monstruos con parásitos que se pueden diferenciar por sus colores anormales de la forma base. Incluso alabó al sistema por tener un sentido tan elegante en ese momento. Si su corazonada fuera correcta, entonces estos limos rosados son en realidad parásitos disfrazados. Wang Yuan supone que cambiar de color como indicación de desarrollos parasitarios no es bueno. Así que el sistema hizo referencia a la planta parásita cascuda que se divide para germinar y ajusta la forma en que ataca. En pocas palabras, él y el sistema hicieron que no se puedan matar a estos monstruos como lo harías con uno normal. Se dividirá infinitamente multiplicándose cuanto más se corte. Pero como él es uno de los arquitectos de este mundo y sus habitantes, Wang Yuan conoce la única forma de derrotar a estas anomalías. Activando su habilidad única encriptada, tomó la mayor parte de sus 10 puntos de fuerza para redistribuirlos a agilidad. Esta vez, exhibirá como lucha realmente un asesino con velocidad al máximo. Wang Yuan zigzagueó a través de la distancia entre él y los monstruos con facilidad y una aceleración relámpago. Dejó a los dos limos rosados dando vueltas por sí mismos. De repente, sus cuerpos en forma de masa comenzaron a solidificarse y eventualmente a agrietarse como si estuvieran hechos de porcelana. Entre los dedos de Wang Yuan había dos pequeñas y oscuras perlas cubiertas de jugos de limo rosa. Descartó estas pelotas parásitas con indiferencia mientras el cuerpo físico de los monstruos se desintegraba en la nada sin su núcleo parasitario. El sistema posteriormente lo felicitó por haber descubierto el disfraz del enemigo. Ganó dos parásitos por eso. La misión principal de la historia para atacar la base de los parásitos fue clasificada como de grado del final del jefe había terminado la misión introductoria. A pesar de estar en el segundo lugar desde el fondo de la tabla de poder de combate, logró completar la misión principal en 29 minutos, dejándole un poco más de 71 horas y 30 minutos adicionales en exceso. Las recompensas de la misión le otorgaron 10 puntos de habilidad y elevaron su progreso de exploración actual al 6%. Además de las dos piezas de parásitos, también obtuvo una brújula de exploración y desbloqueó la habilidad básica del asesino. A pesar de dominar la primera misión, no pudo evitar sentirse preocupado. Un monstruo de esta calaña y astucia no debería haber sido colocado justo al principio. Otros jugadores seguramente tendrían problemas. Juan Juan ni siquiera estaba seguro de si alguien sería capaz de pensar en la manera adecuada de completar esta engañosa misión principal. Justo cuando estaba pensando en otros jugadores, la brújula de exploración comenzó a vibrar y emitir un sonido, aparentemente indicándole que se dirigiera a otro lugar. De vuelta en el mundo real, una compañía en particular que desarrolló este juego está bajo el asedio de la clasificación de innumerables llamadas que suenan en sus líneas. Los empleados de la agencia de ciberseguridad a cargo del juego están en pánico mientras reciben llamadas tras llamadas pidiéndoles que establezcan un equipo de rescate especializado para ayudar a los jugadores atrapados en el juego. Incluso tienen que desmentir algunas noticias falsas como los informes de que quitar el equipo de RV llevará a la muerte de un jugador. Un hombre con largos cabellos grises permanecía compuesto en medio de todo el caos. Admitió que la mañana de su empresa había sido completamente trastornada y quería escuchar los informes sobre la investigación de este juego de RV. Este misterioso hombre es el jefe de la División de Investigación Técnica de la Agencia de Ciberseguridad. Una teoría descabellada en la que han estado observando es que el masivo juego de RV está hecho por los llamados fantasmas, pero eso es imposible según ellos saben. Con su equipo de exploración en un ojo, el jefe dio una larga calada a su cigarrillo. Pero en el caso remoto de que los fantasmas realmente hayan creado un juego completo que ha captado la atención y atrapado a innumerables jugadores el día del lanzamiento, entonces este urano realmente es algo. El jefe lo quería que todos los ojos se centraran en los desarrollos de este incidente y que cada uno de sus subordinados mantuviera el contacto. Justo cuando estaba despidiendo a un investigador, otro apareció con una sonrisa jovial y una buena noticia. Resultó que justo un momento antes, uno de sus compañeros había logrado pasar un inicio de sesión en Uranus. Esto era enorme. Incluso el siempre imperturbable jefe Luz se sorprendió de que realmente dejaran que uno de sus hombres se sumergiera en lo desconocido. De vuelta dentro de Uranus, la versión de Chum, la brújula de exploración, la mejor amiga de un viajero que solo se puede usar en el mapa actual, está en manos del señor Fano Boss, convertido en el señor estado de un punto. Con esto, puede detectar compañeros, enemigos e incluso objetos cruciales que ayudarán a llegar a la isla principal. Cerca del asentamiento de los limos rosados parásitos que acaba de limpiar, algo o alguien se está escondiendo según la brújula. Todos los signos apuntan a algo justo encima de él, en la cima de un árbol poco llamativo. Wang Yuan sacudió vigorosamente el árbol y alguien comenzó a gritar en pánico desde arriba. No esperaba que patear el tronco hiciera caer a alguien al suelo. Con una mano en su daga y la otra en la brújula, estaba listo para lo peor. Lo que cayó de allí arriba fue un hombre vestido con una capucha verde oscuro, tosiendo fuertemente, sin aliento y jadeante después de caer desde tal altura. Wang Yuan inmediatamente se puso frente a la persona y comenzó a interrogarlo sobre quién era. El lenguaje corporal de este tipo y el hecho de que estuviera escondido en la copa de un árbol parecían extremadamente sospechosos. También estaba tartamudeando, aparentemente tratando de pensar en alguna razón que dar. Al final, lo único que el tipo pudo decir fue que las frutas en el árbol eran deliciosas. Era evidente que mentía porque en lugar de frutas, estaba masticando hojas. El sistema felicitó una vez más a Wang Yuan. Esta vez, fue por encontrar su primer compañero de viaje. Este nuevo tipo ahora será marcado en su brújula. Este encuentro también desencadenó una misión compartida. Era bastante simple. Solo tiene que reunir compañeros de viaje. Para proporcionar la mejor experiencia de viaje para todos, cada invitado ha recibido su propia playa exclusiva. Pero el dirigible que los llevará a la isla principal solo despegará cuando todos se hayan reunido. La actividad volcánica ha sido cada vez más frecuente últimamente, así que el tiempo es esencial. Para cumplir con la misión, necesita cuatro compañeros más. Esta misión solo se comparte con aquellos que también tienen la brújula de exploración ya. Su corriente es no agresiva, así que pueden relajarse y confiar en quien encuentren. Wang Yuan estaba tan absorto leyendo la misión que olvidó que este es el primer jugador que ha visto. Salió demasiado fuerte como resultado. El antiguo NPC del jefe final se dio la vuelta por un momento e intentó no asustar al jugador. Lo hizo haciendo lo mismo que el hombre sospechoso, masticando las hojas del árbol no comestibles. El jugador no podía creer que su razonamiento estúpido estuviera funcionando mientras le mostraba una sonrisa incómoda. Solo soltó tonterías porque estaba nervioso. Y sin embargo, este tipo se comportaba como si nunca hubiera interactuado con otras personas en absoluto. El hombre comenzó a entretener la idea de que Wang Yuan podría pertenecer a cierto tipo de persona. El tipo de persona que es un tonto que solo sabe cómo pelear. Desde que salió de la base de monstruos, intentó observar a otros jugadores luchar contra sus respectivos limos rosados que se replicaban infinitamente. A lo largo de sus breves viajes, nunca ha visto a alguien atacar una base y completar la misión tan fácilmente como Wang Yuan. Algunas almas desafortunadas incluso perderían la vida en la misión de apertura, y esas son muy inquietantes de ver con sus propios ojos. Aún así, no sabe cómo interactuar con este hombre que despidió fácilmente a los limos. Caminó torpemente más cerca, con la intención de preguntarle al extraño asesino algo mientras se dirigía casualmente a él como bro. Primero, solo quería establecer cuán fuerte era realmente Wang Yuan. Explicó que originalmente solo estaba pasando, y simplemente sucedió ver involuntariamente a este temible asesino involucrado en una pequeña batalla con limos. Este tipo incluso interpretó cómo fue la pelea completa con efectos de sonido mientras interpretaba los roles del asesino y el limo. Afirmó que desde el momento en que presenció esa magnífica vista, este extraño asesino se convirtió oficialmente en un dios en su corazón. Wang Yuan replicó que esta era solo una misión para principiantes, y hasta Robegui mismo debería haber sido capaz de derribar la base de monstruos asignada a él. Cuando se mencionó eso, el desconocido comenzó a sentirse incómodo mientras levantaba la capucha avergonzado. Parece que la misión de este tipo ha tenido un pequeño problema, y en toda esta pequeña isla, tal vez Wang Yuan, el asesino, sea el único que podrá ayudarlo. Gracias por acompañarme en este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse de nada. Hasta el próximo resumen.